Música Muy buenas tardes Así puede veros las flores arpeños nuevos ¡Feliz la fría! ¡Feliz la fría! ¡Este 2023 se celebran 100 años de la llegada de Costa Rica! ¡A ver, se reza al lado de la arena! Y quiero contarles Que el día de hoy tenemos el sombato de máscaras En donde las máscaras caídas en combate Hoy podrán ser cortadas Estoy segura Que si la unía llena de recuerdos No hay muchísima nostalgia Pero ustedes saben muy bien Que yo no veo Solo Me pongo en un ejército de calaveras Y para enseñarlos Quiero darle la bienvenida A mi vocero de los dioses ¡Vamos, David! Yo soy Abu D missile El mensajero de los dioses Conmigo vienen los guerreros más fuertes Y poderosos del fraco Los radiales, después, vienen acompañados de estos pequeños traviesos seres, los brindantes. La función del día de hoy es muy importante, porque son parte de Máscaras. Lo que quiere decir, que aquellos gladiadores que perdieron su propio Capón, pueden volver a formar su Máscaras. La verdad que nos permite este año es, a nosotros, la fe conocida, el Perro de Ángeles. Nosotros somos los seres del islamismo, y formamos parte del día de muertos en la arena médica, en donde se apuntan, en la tradición, la criatura, y sobre todo, la mejor lucha libre del mundo. Siéntanos ustedes bienvenidos al día de muertos, en la arena médica. Gracias por ver el video.